¡Hola viejos! ¿Cómo están? Vamos a continuar con Resident Evil y me hizo saltar el juego de Juega la Comemoco el episodio anterior. No se ve nada, está todo oscuro y es una pasada. Desde acá hay un fucking de esos monstruos que me dijeron acá en la nota que era... que se llamaban... ¿Cómo se llamaban? Rompeculos creo que era. No, mentira. La iniciación nuestra, nombre, declarar puestas, la hierba... Son ciegos. Ok, considera esto un regalo para quien tenga la alma, suerte, sigue con vida. Mantén los ojos abiertos si veis a esos cabrones que parecen desavilladores en vida. Los leakers son ciegos pero sus oídos lo compensan, son... Así que mientras no vayáis por ahí a lo loco, a tiro limpio, deberé... Si yo creo que en cualquier caso hace como mi abuela y me veo a paso de tortuga, ¿entiendes? Ya, o sea, el tipo dice que... en pocas palabras para poder matar a ese tipo viejo. No sé si matarlo, pero mejor dicho, no se dé cuenta, es no correr, o sea, es caminar. Eso es lo que dice. Nosotros quedamos... Nosotros... Nosotros entramos... A la ducha. A la ducha que está acá abajo. Tengo mucho calor, bueno, en Chile está haciendo mucho calor. Nosotros entramos por acá. Se dice que mientras que no ande a tiros y camine... Todo está bien, no lo creo ahora. Dice que son ciegos. Ahí está el verga, ¿lo ven? O sea, si camino... Si camino no debería tener problemas. Está bien arre. Voy a llegar hasta el final, solo para ver qué es lo que hay. Pero yo no sé si suelto... Tal vez si suelto la pistola, voy a dejar de caminar. Entonces, va a venir para acá. Entonces, prefiero tener la pistola agarrada... En vez de soltarla, ¿ok? Es un tema de... De miedo. Ahora, ya no tengo espacio. Ojo. Algunos objetos pueden caminarse con otros. Tanto para liberar espacio... Como para crear otros objetos nuevos. Vólvora de calidad. Ya, pero eso es como para crear... Eso es como para crear... Una mejor... O sea, una mejor munición. Ojo. Entonces, por ahora yo creo que no es necesario... Abrirlo, por decirlo así. O sea, usarlo. Pero tampoco tengo espacio. Ah, bueno, gracias a Dios. Cosas que sí puedo llegar. Ahí hay una granada que va a quedar marcada ahí en el mapa. Vamos a meter un disquete aquí. Ah, necesito meter la clave. O sea, meter un... Un USB. Con mi código de seguridad. Y eso es como para sacar la wea... Sentiramente. Un botiquín. Un botiquín. ¿Y qué hay acá? Una batería, güey. Tampoco es que tenga mucho más... No tengo espacio, la verdad. Nota de reubicación interna del suministro. Combinación de cifras de tres... Combinación de... Tres cifras de la caja y... UDA. la oficina de este piso 1 la combinación es izquierda, derecha 15 izquierda, derecha, izquierda ya tenemos una clave una combinación para alguna caja fuerte ahora voy a guardar un par de cosas porque la verdad que no tengo que volver por cosas que hay acá ese es el piso 1 eso quiere decir que si es el piso 1 es esta caja fuerte, puede ser esa lado izquierdo, sí, debe ser esa hay un chico que está gritando mamá, así que bueno nada que pueda hacer se escucha mamá por ahí, no es que me esté llamando el monstruo es que un chico está gritando mamá este tipejo está acá arriba me parece, no, no está a ver, ¿dónde está? no, no está, no está, no está no sé dónde está, bueno mientras que no dispare y no le meta bulla al hijo de la perra todo está bien me llega el sol por la puta su madre bueno, espérenme un segundo ya, ahora sí entonces necesito guardar o sea, guardar cosas en la caja primero para poder volver y seguir con lo que estaba haciendo entonces puedo guardar eso 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 eso me lo va a quedar eso también me lo va a quedar y eso también me lo va a quedar por si acaso simplemente y voy a guardar por si acaso Y ya vamos a sacar lo que tenía allá. No hemos revisado, o sea, no hemos sacado todo lo que había allá. Y ahora aquí sí tenemos que caminar. Sí, lo mejor es caminar y no meter bulla. No queremos enfrentarnos a ellos porque son muy fuertes. Y ya sabemos que nos van a matar si es que nos enfrentamos. Así que probablemente sea mejor caminar. Aquí ahí adentro ya puedo volver a caminar más rápido. Una granada. Que sirve igual bastante. Un botiquín. Que sirve igual bastante ya. Y aquí nos quedaría... Ah, la batería y las cosas que están acá. La batería. Ahora, ¿para qué sería la batería? No lo sé. ¿Qué nos queda más? El PC y eso ya. Entonces hay que sacarlo igual. O sea, en algún momento hay que sacarlo de todas maneras. Igual hay que ir a la armería que no hemos ido todavía. Debe estar por acá. Mientras que yo no dispare... Y no me tabuya. Verga. Échete pa' atrás. Échete pa' atrás. Échete pa' atrás. No ve, no ve. Así que si como no ve... Según lo que yo entiendo es que no debería haber problema. O sea, tal vez puede oler. No tengo perra idea. En cualquiera de los casos... Voy a entrar. No sé, güey. Tengo miedo. Lo digo en serio. Pero tengo que saber qué verga hay acá. Este es otro ya. Así que no va a poder abrir ahí. Y aquí está cerrado. Tampoco voy a poder abrir. Ya, bueno. Ya sabemos que ahí, aunque sea... Hay un cuarto extra... Que no podemos entrar todavía. Voy a caminar y me voy a ir relajadamente al armario de armas. Al armario de armas. Al cuarto de armas porque tengo la llave. Acuérdense. Y este tipejo no se ha dado cuenta que estoy acá todavía. Mejor es no meterse con él. Porque creo que meterse con él es un grave error. Y ir a la caja fuerte que también tenemos que ir. Eso tampoco lo hemos hecho ya. Entonces sería... La almería está acá. Está en este mismo piso. Creo. O no. Está arriba creo, ¿eh? Creo. O está abajo tal vez. No, está abajo. Pero... ¿Y qué hay acá? Cerradura con diablo. A pesar no lo tenemos todavía. Y acá... Oficina Start Armería. Depósito de Seguridad. ¿Será el Depósito de Seguridad? ¿O será... La almería? No me acuerdo. Este niño de mierda está aquí... Disculpen por los niños. Pero es que gritan como a la puta. Tengo esto de acá. Ya, y acabo de conseguir una nueva arma. Acabo de conseguir una escopeta. Ok, eso sí es... Eso sí es más grosso... De lo que esperábamos, ¿no? Y esto de acá ya se abre con... Con el código. Y tenemos que guardar esas guardas de ahí. Ahora, aquí arriba igual... Me pregunto por qué arriba hay... Arriba hay... Esa armería. Pero esa no iría... Ah, está el computador. Ok. Ya, todo está bien. Ahora ya puedo guardar esta llave... De aquí, no hay necesidad de tenerla conmigo. ¿Y qué más fue lo que descubrí? La llave, eso debería... O sea, bueno. Deberíamos guardar un par de cosas. Esa batería, guardarla. Esa sprite, guardarla. Qué bueno que tenga espacio suficiente como para guardar las cosas. Porque... Ando con esta hueá por si acaso. Y con la hierba también por si acaso. O sea... Ya. A ver, pensemos. ¿Qué más era lo que yo tenía que hacer? Ah, abrir el... Ya, ok. Era abrir el... Abrir el... El... La caja fuerte. A ver si es que de ahí sacamos algo interesante. Ni idea. Vamos a ver. Era esta oficina de acá. Se no me equivoco. Y la nota decía... Decía... Cifra. Izquierda, derecha, izquierda. Izquierda, derecha, izquierda. A ver, ¿cuál es el código mejor? 9, 15, 7. 9. Izquierda, derecha. 15. Ok. Perfecto. Me viene, pero a las bolas. Se lo juro. Dos espacios más me vienen muy bien. Y yo creo que ya podría ir a hablar con el tipo este, ¿ah? Con Marley, Marnin, Martín. El mismo. No se ve ni... No se ve ni madre. Igual me falta todavía una tecla ahí. No me acuerdo. Sé que por acá vuelvo. Porque me acuerdo. Sé que por acá vuelvo. Estoy seguro. Estoy seguro, ¿no? Y aquí que había barricada explosiva. Sí, me acuerdo que por acá volvía. Ahora... Nada. Qué bueno que me hayan dado dos espacios más. Bueno, se los juro. Es una lástima que los cuchillos se dan de ese chablis. No está. Está muerto. Aún vive. Eso es todo lo que me hace decir, hijo de la concha y tu madre. No puedo creerlo. En serio. O sea, de aquí me falta ese cuarto. Me falta terminal de taquilla. Que es ese hueá que está ahí. El cuarto de... revelado. Que está bien. Tampoco he encontrado qué verga hacer ahí. El PC. No tengo nada. El gato... Mecánico que tampoco lo tengo. Cerradura con dial. Tampoco tengo esa hueá. Caja fuerte. Y acá... La estatua... De emperador. Que no sé qué verga será. Y eso es como lo que tengo. Porque no tengo nada más. Está bastante complicadísimo esta hueá. O sea, en lo personal prefiero no gastar balas de escopeta. Pero... Las voy a llevar por si acaso, diría yo. O tal vez no. O tal vez las voy a dejar nomás. Prefiero más usar la pistola que el otro. Ahí no hay nada. O sea, ya me lo dicen. Así que no hay necesidad de que vuelva a buscar. Pero... Ahí hay una linterna. Aquí hay una madera. Algo más. Armas. Lo que está en rojo es lo que no he terminado de buscar. ¿Ok? Y lo que está marcado con signos de exclamación son cosas que dejé. O sea, eso quiere decir que en estas oficinas... Hay cosas que no recogía. O hay cosas que no he visto. Solo para entender bien cómo puedo saber si es que terminamos un cuarto o no. Salud tampoco es que alumbre mucho. Uf, ya estoy con el tiempo. Ahora... Tapé esa ventana. Ahora igual tengo una madera más. Es que me va a poder servir para algo más. Pero... Está lleno de gente ahí. O sea, no es una buena idea. No es una buena idea. Y acá hay un par de cosas que no he visto. O sea... Creo que este episodio lo va a hacer un poco más largo de lo normal. Creo que va a ser así. Ahora es sumamente raro esta weá. ¿Por qué? No he mirado el brazo, pero... No he mirado el brazo, pero... Parece que debería sujetar algo. Sujetar qué. Interesante. Sujetar algo. Sujetar algo. No sé. O sea, me suena interesante lo que leo, ¿no? Que algo debería sujetar, pero... No va a servir para acá, por lo menos. La ranura es muy pequeña. Y ahí no hay nada más. O sea, es todo lo que hay. Y abajo ya revisamos también. Supongo que más pruebas están al otro lado. Es como lo único que puedo pensar. Hay cosas que... Hay algo que me está faltando. O sea, hay varias cosas que me están faltando, la verdad. No una. Tengo dos. Me falta una de esas. No. No. Tengo esa duda ahí, dentro de mí, que no tengo idea. O sea... Igual acá. Aquí nos falta... Aquí nos falta uno, o sea... O sea, por decir cualquier cosa. Es un código de tres líneas. Y acá está el cuarto... Para revelar fotos. Es que no hay nada. Está bien, pendejo. Se los digo así. O sea, la única prueba que teníamos era para allá. Y no puedo entrar porque me falta una llave igual. Y estos cerrojos no se rompen. No se rompen tan fácil. O sea, no se rompen con la otra. Voy a... Pero tampoco tengo una prueba del nombre... O de las iniciales de algún policía de aquí. ¿Me entienden? O sea, no sé si hay una inicial. O sea, son tres letras que necesito. Realmente en Resident Evil hay que pensar mucho, Juan. Para saber bien qué vas a hacer. Porque no se sabe realmente... Tienes una vaga respuesta de lo que tienes que hacer. La verdad. O sea, hay cosas que... Que realmente hay que pensar. O sea, a ver. O sea, a ver. O sea, a ver. O sea, a ver. Que como que no hay nada. Ya tengo dos. Me falta la dama. Eso es lo que tengo. Pero aquí tengo algo. ¿Saben la variedad de numeros que... Letras que hay millonés. Millonés. Aquí tengo que caminar así. Está arriba al techo. Está arriba al techo. Pero no hay nombre. O sea, mientras que no haga nada malo, todo está bien. O sea, no me da bulla ni nada de esa hueá. Esto está bien. Ah, ya creo que sé. Ya creo que sé. Creo que sé. Creo que sé lo de la mano del tipo. Yo tenía un libro. El libro tiene que ir con el... Con la estatua. Sí, 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 estoy seguro. Ya. Voy a pegar. Voy a sacar las cosas. No tengo las cosas acá. Es como lo único que me calza, creo. Es lo único que me calza. O sea, ¿qué... ¿Qué otra va? No... Porque iba como agarrado. No sé si se acuerdan. ¿Entró acá? No, no. Acuérdense del libro. El libro... El libro, el libro. El libro rojo. Objeto artístico era. ¿Estoy seguro? Estoy segurísimo que va con la mano. Más que seguro. Ya, ok. Pero entonces... Tengo que subir. Va a salir. Creo. Estoy seguro que es eso. Estoy seguro. Segurísimo. Este episodio va a ser más largo. Pero bueno. Parte de la vida. Aparte calza con el tema de objeto artístico. Es como que es lo único que me puede calzar en este momento en mi cerebro. Es como... Es lo único. Es por allá. Lo puedo combinar. Y una vez que lo combine lo pongo. Eso es lo que tengo pensado. Ya, entonces hay que poner el libro. Se lo juro que es lo único que me calza. Si no, no sé. Se lo juro. Se lo juro. Combinar. Ok. Ahí está. O sea, no estaba tan mal. Vean, les dije. Les dije. Se los dije. Ahora, Cedro. ¿Qué hace esta weá? Vamos a ver qué hace. ¿Qué verga hace este Cedro? Una vara corta con una joya. Joya roja. Una gran gema. Aspecto caro. Y qué pasó con la otra parte del Cedro. Ya, pero... Esta es la joya que va... Estoy seguro que es la joya que va abajo. Ojo. Estoy más que seguro. O no. O no. No, porque me muestra una chica. Ahora, bueno. Pero, bueno. ¿Y qué es esto? Objeto clave, dice. Una gema. Y dice, objeto clave. Eso ya está listo. Esa ranura madibela. Pero desapareció la... La weá... La otra parte del... Del Cedro. Ya. Y se limpió el cuarto. Si se dan cuenta. Ya no hay... No hay nada. Y está todo en azul. O sea, realmente lo que me falta es lo que está... En los pisos de arriba. Y ahora qué. Nada. ¿Y ahora qué? ¿Está bien ahí? No creo. O tal vez sí. No sé. No. No cabe ahí. Esa guarda es otra cosa. Objeto clave. Una gema de aspecto caro. ¿Y dónde? ¿Qué onda? ¿Dónde, hermano? ¿Dónde? Gata mecánica. El PC para la armería. Cerradura con dial. Caja fuerte. Caja fuerte. Cerradura con dial. Caja fuerte. Ni de un dial. Está rica de explosivos. Está rica de explosivos. No sé. Es una locura. ¿Qué más? ¿Qué más tengo? Porque... Según yo... Ya tengo varias de las cosas que necesitaba. Una batería... Una batería... Una batería... ¿Para qué sería? Hay algo que me estoy saltando. Se lo juro que hay algo que me estoy saltando. ¿Qué me estoy saltando? No lo sé. Pero hay algo que me estoy saltando. Voy a entrar por acá. Pero hay algo... Algo que no estoy haciendo. Que no estoy haciendo. ¿Por qué no...? O sea... A ver. Veamos el piso. O sea... Aquí por lo menos no se ve nada. En esa sala de operaciones tampoco. Esa ventana está cerrada. Esta puerta no la puedo abrir. Porque tiene obviamente que... Otra mierda. Pero hay algo que me estoy perdiendo. Y hay algo que no estoy haciendo. Aléjate. Aléjate. No sé. No sé. No sé qué puede ser. Pero... Hay algo que me estoy perdiendo. Me faltan balas. No tengo. No tengo. No tengo balas. Y no quise ocupar la escopeta. O sea... Por la sencilla razón de que... Sabemos que... Tampoco es que tenga mucha mierda. Tenga mucha mierda. No sé, güey. Ojalá que pueda matarlos ahora. Porque entraron tres. Se le metió en la boca. Me va a morder. Más gente. No sé. No sé. Pero no entiendo por qué Tres putas Balas O sea, bueno hermano Se lo juro, se lo juro, se lo juro O sea ¿Cómo no mueren? Es como para decirle Oye, ¿sabes qué? ¿Qué onda? Y todo eso pasa porque aquí no hay nada Imagínense Entraron tres de esos putos zombies de mierda No me jodas, por favor Por favor Por favor No tengo balas No tengo putamente balas Están todas las huedas abiertas Me estás pudriéndote Son tres ventanas abiertas Ya, acá Usar Esto me faltaba Algo decía yo Algo decía yo No puedo creerlo Ya, este Ese debe ser el detonador de arriba ¿Ok? El detonador del explosivo de arriba Se los aseguro Acá tengo O sea Ahí hay que poner Hay que poner Tres pedazos de madera Ni siquiera uno Tres Dice Locker room Ok Sala De lockers O sea De los Duchas Armación oeste Eso ya lo tenemos aquí Ahí hay una clave Ojo Ojo Hay una clave Gato mecánico O no Y no sale Acá se la caja fuerte Y la ducha Locker room Amacén Yo sé que en la ducha Hay uno Y había otro más Uno de estos candados Ya pero dice Locker room O sea La clave es cap La clave es policía Y este es Es otra llave diferente Que no puedo entrar Cap O sea Acuérdense de eso Hay que verlo ahora Ya bueno Abrimos esa puerta Eso es importante Pero Es el locker room Depósito de seguridad Ese cap va Ese cap Me intriga un poco Porque Es para Abrir un seguro Pero no es ninguno De estos Y no me acuerdo Y no me acuerdo Si es solamente Un seguro O dos No me acuerdo No me acuerdo Si es un seguro O dos Abrimos Abrimos esa puerta Que está acá Esta Ahora no voy a salir por ahí Porque por ahí está lleno de hueones Pero quiero Pero quiero 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 ver Sacarme la duda De lo que les dije Y voy a grabar Porque la verdad Porque la verdad que A lo mejor es grabar Se lo juro Ahora Espérese un segundo Hay una cosa importante No tengo balas No tengo balas Me las gasté todas Y sería bueno Guardar una de estas Yo creo Ah Fíjense que ya Esto Ya no sirve Ya Esto de acá Lo puedo guardar No sirve de nada Todavía Me lo marcó Como listo Pero los polvos Lo voy a Lo voy a utilizar Me los voy a llevar O sea Voy a llevarme Esos polvos De ahí Porque Voy a necesitar balas No es la mejor O sea A ver Hay que ahorrar Lo tengo Lo tengo muy claro Pero No sé Aquí miren Aquí Este de acá Creo que es No estoy seguro Cap es policía Por si acaso Nunca se me hubiera ocurrido Esa piedra Jamás En la fucking vida Y se marcó Ya Si Ya se marcó Ah El dial El dial Viene a ser Entonces El dial Viene a ser De manivela Caja fuerte El dial Viene a ser Lo otro PC Gato mecánico Cuarto De Reveado Repelado Fíjense que ahí ya no falta nada En el primer piso No falta nada más Que esta clave Que está acá En el segundo piso Nos falta El PC El gato mecánico Y acá Por este lado La caja fuerte Y la ranura Manivela Ahora ya tenemos Para poner aquí La hueá Esa de la explosión Y cerradura Con dial Eso Eso cerradura Con dial Es Es clave Es una clave Que es lo que Es lo que vamos De sacar ahora En el caso Este Entonces lo que habría Que hacer ahora Realmente Es ir a A poner A la explosión Creo yo Es lo único Cerradura con dial Fíjense una cosa Aquí Ahí sale cerradura con dial Que es esta Que es esta Esta de acá Que no creo que sea No creo que sea lo mismo No No es lo mismo Claramente no es lo mismo Estas son las cerraduras con dial Las que tienen clave Interesante Bastante Y acá no me he perdido nada En la pared Ni nada Por el estilo Porque puta Eso va a estar en la pared Bueno Ni siquiera Es que haya estado En otro lado Lo vi Porque apunté A la pared Ahora no me voy a ir De acá Sin sacar esa Reserradura Ojo Me voy a llegar Todo O sea Tiene que estar En algún lado Y aquí Si le puedo poner Esto Usar Aceptar Y ahí no entiendo A ver Veamos Porque aquí había una carta Detonarlo Y acá está Maldita imbécil Dejado Dice He cerrado He cerrado Todos esos cerdos En una jaula De metal Y he colocado No se acuerdo Tan solo Tengo que detonarlo Hasta la vista Amigos Pero acabar Pronto No es divertido Así que mejor Le doy A ese lunático Con delirio Algo por lo que Chillar De verdad Así que Y le diga Mata A quien sea Este De ver Cuentas veces Arremete Detonarlo Pero ya Pero está bien Ahí ya lo puse Y ya tengo El detonador Puesto O sea Ese es el detonador Hermano Combinar Examinar Examinar Ah Batería Ok Tengo la batería La tengo La tengo Ya ven Por eso es bueno Examinar estas vergas Loco Que verga Que juego más bueno En serio Que juego más bueno Que juego más bueno Que minucioso De juego Está muy bien Hecho hermano Muy Muy bien hecho Sinceramente Después de tantos años Han conservado Exactamente Todos los parámetros Y jueguitos Habidos y por haber Para esta gran obra Se los juro Impresionante Y le han agregado Cosas plus Como saber Cuando ya terminaste Con las cosas Increíble Que juego más bueno Una maravilla Una maravilla De arte La cago Todo tiene un porqué En este juego Nada está de sobra Batería Ok Si no saben O sea Si botan algo Que Que piensan Que Que no sirve Se les va a acabar El juego Ok Y ya está El detonador Listo para ser Detonado Voy a guardar De nuevo Me importa una verga Y lo guardo En doble Por si acaso Por si acaso Que juego más bueno Que putada De juego Cada cosa está Porque tiene un uso De razón No es porque Si Pero acá El dial Ese dial Me tiene Lo quiero descubrir Lo quiero descubrir Definitivamente Pero tiene que ser algo Que todavía no haya visto Supongo Ya compadre Ahora sí Tengo que echarme Para atrás Corre 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 ¿Qué pasó? Entramos Entramos Murieron todos Pareciera Y ahí está La última La última Voy a Pero no me puedo ir De acá Sin tener todo ¿No? No me quiero ir de acá Sin tener todo ¿Están locos? Más allá De que hayamos Llegado acá No No Aquí faltan cosas O sea Me importa una mierda Tener todas las cerraduras Mujer Arco Y serpiente ¿Verdad? 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 Me dice Activa la estatua De los dioses Pero no quiero todavía ¿No? Más allá De que tenga Todas las reliquias Siguen habiendo cosas Que no he encontrado Por ejemplo Eso El dial de ahí El PC de ahí El gato mecánico La clave de ahí Ranura de manivela Y la ranura de manivela Cuarto de revelado Tampoco encontraba ahí Y no ha abierto todo O sea ¿Qué onda? Sala de registro Tampoco Y todo Qué verga Y ahora ¿Por qué? Verga 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 Corre 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 Verga Corre 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 Por favor Sale Verga 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 Casi muero Weon Casi Por Por nada Por nada Que verga Verga Pero aún faltan cosas Lo sigo diciendo ¿Cómo no va a poder tener acceso a las otras cosas? No tenía acceso a las llaves Pero No sé la verdad ¿No? Pareciera Hijo Que hay que Hay que seguir O sea Hay que seguir avanzando Porque esto No lo hemos No hemos revisado todo Entonces parece que hay cosas que hay que sacar Como para poder sacar estas otras cosas Que están acá Son Son tres cosas Son Ese de ahí El Dial El Caráter mecánico El PC La caja fuerte Y la ranura Más Más este Terminal De Mante Miquilla Pero Todavía nos falta la sala de descanso Nos falta la sala de interrogaciones La sala de observaciones Pareciera que Esto nos va a dar acceso a otra A otro lugar Porque Por lo que yo creo Creo que no Por ahora ya no hay más De lo que O sea Tenemos que seguir avanzando Como para seguir encontrando cosas Creo Creo que es así Así que voy a Entregar este aparato ahí Y eso es lo último que voy a hacer en este episodio Porque ya llevamos más de una hora en el episodio Y ya sería mucho por hoy Y ya con eso Completaríamos la entrada Pues me dice Busco una salida Así que nada Hijos Eso va a ser por el día Hoy Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten bajo el video Compartan el canal Y los veo en un próximo episodio Cuídense